Me he vuelto Se acabó este descansito Y ahora toca el caminito De guitarra y sombrero He vuelto He sacado de mis recuerdos El negro de mis camisas Mis pendientes, mis vaqueros He vuelto Han pasado unos tres añitos Y todavía gil y joyas Creen que me estoy muriendo He vuelto Y hasta aquí la poesía Con sus penas y alegría Con su risa y lamento He vuelto Buenas noches, bienvenido Gracias porque me he sentido Como así todo este tiempo Estuviera en la boca En el alma y en la mente De todos los barrieros Por estar a mi laito En tan duro caminito Y es por eso que hoy he vuelto Me he vuelto De la mano De la mano del levante Del aroma de mis calles Deja un pueblo marinero Con un toque de locura Con remedio Con la cura Para los males De la mano y en la mente De la mano de mis calles Que he tenido Que he tenido tal momento He vuelto Simplemente suena el barrio Con cordura Con cordura Pero en mi corazón Apunta la locura Que empiece la fusión De ahora en adelante Sepa que su interior Sopla fuerte Levante 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 Sean todos bienvenidos Gracias por todo Gracias por todo este tiempo Que estuviera en la boca Y en el alma Y en la mente De todos los barrieros Por estar a mi laito Y en tan duro caminito Y es por eso que hoy he vuelto Nacieron con cordura Pero en mi corazón Apunta la locura Que empiece la fusión De ahora en adelante Sepa que su interior Sopla fuerte Levante 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 Gracias por ver el video